El jefe del gabinete del gobernador de Florida está entre los mayores recaudadores de fondos políticos que ayudaron a lanzar la campaña presidencial de Ron DeSantis. Un caso inusual de un asistente altamente influyente financiado por los contribuyentes que se duplica como un importante recaudador político. James Juttenmeier recaudó ese dinero y fue haciendo que otros funcionarios del gobierno lo ayudaran a solicitar fondos a grupos de cabildeo que pudieran sentirse presionados a donar al tener asuntos ante la administración.